¡Sí! ¡Clae Costi nuevamente! El manual del usuario Axe dice Si vamos al cine, nunca hay que aplicarse Axe en el frente Ponte en la espalda, así disfrutarás de las bellas jovencitas Mientras te deleitas con el séptimo arte Envía un mensaje de texto con la palabra manual Desde tu móvil al 7777 Axe, márcales el camino correctamente ¡Suscríbete al canal!